Música Estamos en las altivas Aquí está la construcción del templo Mata Palos Bueno, es un trabajo grande aquí Porque hay que hacer un muro allá Hay un muro para que mieres Hay trabajo acá Un saludo ahí a los hermanos Vamos a trabajar aquí en el nombre de Dios Amén Para terminar el templo ¿Cómo es su nombre? Cristian Amén, Cristian, Dios le bendiga ¿Qué le pudiera decir a los hermanos y a los jóvenes? ¿Qué le van a ver? Amén Amén Aquí la vida es bastante pesada Tengo entendido por trabajo ¿Y cuánto están ganando ahorita cuando hay algún día de trabajo? Solo los 250 lempiras 150 lempiras Tremendo, no es fácil, ¿no? Sí, es poquito, pero ahí vamos avanzando Ahí ya nos quito Gracias, hermano Señor le bendiga Oye Amén Bueno, hermanos Estamos Ya tenemos unos hermanos que vamos para la voz Lluvias de fuego Con poder divino A ver, es bonito venir aquí en la noche una marquita Hay zancudos, ¿no? ¿Ah? Vaya Va pues Vamos entonces A tomar un café Lluvias de fuego Lluvias de fuego Es un nudo para la tierra Es un nudo para la tierra Porque esto es un cerro, ¿no? Que bonito es el nudo ¿Vaya? Vaya Vaya Vamos Y ya Cuando está el nudo aquí Ya se emparece este terrenito Así estaba aquí también, hermano Así estaba como ahí, miren Era algo fuerte el cerrito, ¿eh? Me lo llevamos ya El Ministerio Peniel Internacional de Carolina del Norte, Estados Unidos Nos presenta el mensaje de la Palabra de Dios Pero tú habla todo lo que está de acuerdo con la sana doctrina Tito 2-1 ¿Qué decir con nosotros? En estos momentos Nos quedamos en la sintonía De la enseñanza de la Palabra de Dios El Ministerio Evangelista Tito 2-1 Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana Presentado por el Pastor David Cruz Edifíquese con la Palabra de Dios Y con la enseñanza Vamos al libro de Proverbios, hermano Capítulo 14 en esta tarde Bueno, hermano, Dios le bendiga He estado bien y quieto con esto, hermanos Y no me puedo ir para El Salvador Sin antes tocar varios domingos este tema que hoy vamos a comenzar Amén Honestamente, desde hace Desde antes de la campaña estaba ahí, hermano Inquieto, orando, pidiéndole al Señor La dirección y el permiso para Tocar este tema, hermano Y lo vamos a hacer Amén Lo vamos a hacer, hermanos Desde hoy hasta que nos vayamos Aleluya Proverbios Capítulo 14 ¿Lo tiene? Vamos a leerlo todos juntos A una sola voz Amén Para que los hermanos que están en la radio Nos escuchen Aleluya